Hola mi gente, bienvenidos a esto que se llama Julia Herrera Más, la plataforma interactiva número uno para usted poder aprobar sus exámenes en el estado de Nueva Jersey, toda la unión americana, así que bienvenidos todo el mundo. Señores, yo me siento bien hoy, primero me siento bien porque Dios me ha permitido llevarles a tantos de ustedes, a tantos de ustedes, ok, me estoy escuchando bien, llevarle a tantos de ustedes esta plataforma que es una bendición para tantas personas para poder aprobar su examen, señores, yo me siento súper feliz, le doy primero gracias a Dios y luego a ustedes por hacer de esta la plataforma número uno en el estado de Nueva Jersey, señores, gracias a todos, infinitas gracias, yo no tengo palabras para poder agradecerles todo el éxito que estamos cosechando y eso es un éxito bendecido de Dios porque es un éxito bueno, ya que lo que estamos aquí es aportando y ayudando a nuestra gente, a nuestra comunidad latina en Estados Unidos a obtener un documento tan importante como la licencia de conducir, ya que esto es lo que lo separa a usted de una vida difícil y una vida bendecida, ¿por qué? porque cuando usted tiene una licencia de conducir aquí, usted todo se le hace más fácil, cuando usted va al supermercado usted no tiene que estar pagando un Uber para entrar todas las fundas en el vehículo, no tiene que estar llamando un amigo para que le eche una mano, no tiene que estar cogiendo tren con toda esa fundita, no tiene que estar pasando trabajo, cualquier diligencia se acorta, todas las distancias se acortan, ¿por qué? porque usted llega de una forma rápida a todos los lugares, distancias que a veces le tomaba una hora y dos horas, se le vuelven distancias de cinco y diez minutos, es increíble como el tener una licencia aquí en este país le cambia la vida y Dios me ha permitido y se lo agradezco en el alma, siempre voy a estar agradecido con el Dios del cielo por permitirme yo ser un instrumento que él está utilizando para que ustedes sean bendecidos con esa documentación tan importante como lo es la licencia de conducir así es que por favor mi gente yo les pido a todos ustedes que antes de comenzar me le den like a este video, saben que es sumamente importante que ustedes le den like al video, en este momento es una de las cosas más importantes, que me le dé like todo el mundo, todo el que acaba de entrar, son 41 personas en este momento, denme like al video, no dejen de darle like, porque dándole like usted ayuda a más personas a que descubran esta plataforma, así como usted la descubrió y puedan aprobar sus exámenes usted tiene que dar para que Dios le dé, si usted no da, Dios no le va a dar, porque recuerden el que da recibe, esa es la ley del universo, el que da recibe, usted cree en Dios o no el que da recibe, lo que usted siembra eso usted va a cosechar, si usted no da, usted no va a recibir si siembra mal, eso usted va a cosechar, el mal, si siembra bien, eso usted va a cosechar bien entonces haga bien y comparte este video, denle like al video y compártalo, mi gente de Facebook esto es para ustedes mi gente de Facebook, veo aquí que ahora mismo en Facebook somos 10 personas apenas en Facebook, verdad, ustedes mi gente de Facebook por favor, ustedes 9 que están aquí miren lo que van a hacer, aquí veo a Tati Luna, veo a las personas aquí de Facebook que están entrando ahora, somos 9 personas, miren que quiero que hagan señores de Facebook, María Orellanz, todos los que están entrando, denle aquí donde dice compartir, porque cuando usted lo comparte el video le va donde más personas, y si lo comparten en grupos de personas de Nueva Jersey mejor todavía como lo estoy haciendo aquí, estoy compartiéndolo en los grupos míos de Nueva Jersey saben que pasa cuando lo comparten en los grupos, que esto le llega a más personas esto le llega a las personas en Nueva Jersey que están buscando este contenido para estudiar así que compártalo en los grupos de Nueva Jersey en donde usted se encuentra mírelo acá, compártalo en los grupos de Nueva Jersey, Mayra Orellanz, Tati, compartido gracias Tati Luna, compártanlo en los grupos de Nueva Jersey donde se encuentran para que más personas vengan y se unan, y denle like al video, denle like gente de Facebook, así van a ir llegando más personas, ok, denmele like al video y compártanlo, es la única forma en la que vamos a crecer esta plataforma para ayudar a más personas, ya le han dado 9 compartido, sigan compartiendo mi gente de Facebook, ok, y mi gente de YouTube denle like al video, denle like al video, bien, fíjense, antes de comenzar esto, es muy importante que ustedes mi gente de YouTube, ahora voy con ustedes mi gente de YouTube, por favor denle like al video gente de YouTube, en este preciso momento mi gente de YouTube, denle like al video, somos 48 gente en YouTube y solamente hay 28 likes, eso no está bien, denle like mi gente de YouTube, para que lleguemos a más personas, denle like, denle like en este momento mi gente de YouTube, para que podamos empezar rápido, denle like a este video, somos 45 gente en YouTube y eso es porque no le están dando like, desde que ustedes le den like, se van a unir más personas, así que denmele like ahora mismo gente de YouTube, denmele like por favor en este preciso momento, si usted quiere contribuir con esta plataforma antes de que empecemos, por favor, mire aquí está mi cell, 732-407-2066, 732-407-2066, 732-407-2066, a nombre de Julio Herrera o We're like Díaz, Julio Herrera o We're like Díaz, ok, tienen que por favor entender que esta plataforma es gratuita, pero se sostiene con los aportes de ustedes, así que por favor denmele like al video, me pregunta alguien que como se le da like al video, mire muy fácil, fíjense, usted tiene aquí para darle like, usted tiene los comentarios, verdad, entonces usted le da aquí a esta X que está ahí, cuando usted le da la X, le va a aparecer aquí el botón de like, dislike, míralo aquí, este es el botón de like, denle like aquí, le da like y luego entonces para volver a los comentarios, le da aquí donde dice live chat y vuelven los comentarios, le dan a la X que está aquí, le dan al botón de like y luego le dan al botón de like y así vuelven, denle por favor like mi gente, denle like al video, lo que quieran los dos videos con la pregunta que más sale, escríbame por Instagram, míralo aquí, Julio Herrera Más, escríbame por Instagram, Julio Herrera Más, por ahí están los dos videos con la pregunta que más salen, ok, la pregunta que más salen están ahí en Instagram, usted me escribe, yo le contesto a todo el mundo y le mando los dos videos con la pregunta que más salen, bien, vamos a comenzar, vamos a comenzar de inmediato mi gente bella y preciosa con esto que dice así, son 50 preguntas, recuerden, usted solamente puede ponerme 9 huevos porque si me pone 10 huevos se va para el purgatorio, los que pongan 0 huevos son ultra dioses del Olimpo, de 1 a 3 huevos son dioses del Olimpo y de 4 a 9 huevos, que son los errores, de 4 a 9 huevos son simples mortales, o sea que usted decide lo que usted va a hacer, vamos a comenzar ahora mismo con esto que dice así, beber café después de beber alcohol, beber café después de beber alcohol, A, disminuye el nivel de alcohol en sangre, B, cancela el efecto del alcohol, C, no tiene ningún efecto en el nivel de alcohol en sangre y D, aumenta el nivel de alcohol en sangre, cuál es la respuesta correcta, qué dice el público, vamos a ver qué dice el público, Giovanni Aparicio dice que la sé, Tati Luna dice que la sé, Dina Romero dice que la sé, Luz Margarita Porto, Nathar, Nathar, ese apellido tuyo es árabe, dice que la sé, Cori Suero dice que la sé, Choladi Romero y Ugnam Jusser dice que la sé, María Virginia Zamora dice que la sé, Jan Almanzar dice que la sé, Brunilda Álvarez dice que la sé, Arely Ávila dice que la sé, todos dicen que la sé y es correctísimo, es la sé, ah pero ustedes vinieron estudiados hoy, beber café después de tomar alcohol no tiene ningún efecto en el nivel de alcohol en sangre, ninguno, pero ninguno, eh, ninguno, siguiente pregunta dice que esa señal que significa, A, no dar vuelta a la derecha, B, siga a la derecha, C, no dar vuelta en U y D, carril izquierdo debe dar vuelta a la izquierda, qué dice el público, vamos a ver qué dice el público, a ver, qué dicen mis seguidores bellos y preciosos, llamados dioses del Olimpo, y los seguidores de Julia Herrera más son dioses del Olimpo, no sé si lo sabían, ok, dice Tati Luna que la A, Cori Suero que la A, Yoladi Romero que la A, pero yo veo la gente de Facebook más activa que la de YouTube, está más activa, toda la gente de YouTube se está activando ahora, Sonia Corvera dice que la A, pero la gente de Facebook está muy activa, Dina Romero dice que la A, ¡dímelo Dina! Dina es mi pana, la respuesta correcta es la A, no dar vuelta a la derecha, esa es la respuesta correcta, correctísimo, no dar vuelta a la derecha, siguiente, puede seguir con cuidado en una luz amarilla, sí, A, hay un vehículo de emergencia cruzando su carril, B, no hay peatones cruzando, C, va a cruzar a la derecha, y D está en una intersección, ¿cuál es la respuesta correcta, A, B, C o D? Julio estoy activa porque no voy más de una vez a coger el examen, esa es la actitud, yo la di, correcto, tú ves, tú estás activa, tú estás activa, veo gente poniendo huevos, ¿cómo que la A, Blandi? No, no es la A, Blandi, no, Joseph, no, no es la B, ay no, Yesenia, no es la A, bueno, a los que me están diciendo que la A, eso no se puede decir ahora, ay no, wow, qué movie, qué movie, todo el que puso A, todo el que puso B, la macó, porque no es ni la A ni la B, ¿saben cuál es? ¿saben cuál es? Es la D, puede seguir con cuidado en una línea amarilla, si está en una intersección, oigan, si aparece una luz amarilla fija en el semáforo, cuando ya usted se encuentre en una intersección, usted debe continuar a través de la intersección con cuidado, ¿ok? ¿ok? Así que todo el que no me dijo de... ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Pusieron uno de dinosaurio. ¡Guau! Cuando dos vehículos entran en una intersección de diferentes autopistas al mismo tiempo, ¿qué vehículo tiene el derecho de paso? A, ninguno. B, el vehículo de la izquierda. C, el vehículo de la derecha. Y D, ninguno. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? A ver, ¿qué dice el público? ¿Podés enseñar cómo adelanta las preguntas? Gracias. Bueno, me supongo que te refieres, Dominic. Dominic Toretto. ¡Ey! La familia, la familia. El que vio Fast and the Furious sabe de qué estamos hablando, Dominic Toretto y yo. Dominic, la familia es lo más importante. Oye, Dominic, me supongo que tú estás hablando de cómo saltar una pregunta en el examen. Mira, en el examen te va a aparecer allá, te va a aparecer una pantalla. Te va a decir A, B, C o D. Y te va a aparecer también la opción de que si no te sabes la pregunta, debes saltarla. Eso es lo que te recomiendo que hagas, Dominic. Debes saltar la pregunta si no te la sabes, ¿ok? Salta la pregunta que no te sepas en el examen. No pasa nada. No te van a reprobar por eso. Si no contestas las 40 que tienes que contestar de aquí, de las 50 que tienes que contestar, entonces las que saltaste te van a volver a aparecer al final. Pero ¿qué pasa? Que como te enfocaste en la mayoría que te sabías, vas a tener más chances de poner menos huevos, lo que lo cual significa que vas a tener más chances de aprobar tu examen, querido Dominic. ¿Ok? Y recuerda, la familia es lo más importante. La familia. Entonces, cuando dos vehículos entran en una intersección desde diferentes autopistas al mismo tiempo, ¿qué vehículo debe ceder el derecho de paso? La B. El vehículo de la izquierda le debe ceder el derecho de paso al vehículo de la derecha. El vehículo de la izquierda le debe ceder el derecho de paso al de la derecha. ¿Usted puede tomar bebidas alcohólicas en una autopista pública? A. Mientras no maneje. B. Solo si maneja en la parte trasera. C. Solo si maneja en la parte trasera de un camión pick up. Y D. Es contra la ley tomar bebidas alcohólicas alcohólicas en una autopista pública. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice Blandi que la ve? Bueno, Blandi, la macaste con yuca. Acabas de poner un huevo de dinosaurio, querido Blandi. La respuesta correcta es la D. La D. La D. La D. La respuesta correcta. La D. Es contra la ley, señores. Tomar bebidas alcohólicas en una autopista pública. Eso es contra la ley. Usted no puede tomar bebidas alcohólicas en un vehículo en una autopista pública. Eso es contra la ley. Esta es muy fácil. Significa que esta señal que significa la B significa manténgase del lado que indica la flecha. Si está en la derecha, usted tiene que mantenerse a la derecha. El límite de velocidad en zonas escolares. ¿De cuánto es? A. 25 millas por hora. B. 35 millas por hora. C. 45 millas por hora. Y D. 50 millas por hora. Esta sale mucho. Dígame cuál es la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Saben por qué tengo tanta energía hoy? Estoy como con mi energía de lo normal. Gracias a mi té para rebajar, señores. Yo tengo la autoestima, miren, ahí en las nubes. He bajado 22 libras en tres semanas. Me siento un papi chulo. La respuesta correcta es la A. 25 millas por hora. El límite de velocidad en zonas escolares es de 25 millas por hora. Todo el que dijo A la tiene correcta. ¿Cuántos huevos pusieron en esta primera fase? Espero que no muchos. Espero que no muchos. Mi gente de TikTok, antes de continuar, este es un mensaje especial para mi gente de TikTok. Oígame bien, gente de TikTok. Si usted quiere aprobar su examen, venga acá a YouTube y estudie con nosotros. Solamente tiene que venir acá a YouTube y estudiar con nosotros. Encuéntrame como Julio Herrera Más en YouTube. Julio Herrera Más. Julio Herrera Más en YouTube. Véngase por acá. Julio Herrera Más y estudie con nosotros en vivo a las 12 del día y a las 10 de la noche. Todos los días de lunes a domingo. Véngase para acá. Aquí estudiamos en Facebook y en YouTube en vivo. Pero en TikTok, como ustedes saben, estos videos en TikTok se pasan grabados. Pero aquí en YouTube es en vivo y está en el canal una reserva de videos para que estude impresionante. Vengan para acá, gente de TikTok. ¿Qué té estoy tomando? Estoy tomando un té muy bueno, natural. Si quieres comprarlo, escríbeme por Instagram. Julio Herrera Más. Te lo voy a mandar y vas a perder muchas libras en un mes. Y también hay unas gotas que te suprimen el hambre y te ayudan a controlar tu peso. Julio Herrera Más. Yo me jartaba de comida. Yo comía como un animal y ya yo estoy comiendo solamente dos veces al día y de manera balanceada. Yo antes no dejaba comida en el plato. Quedaba un granito de arroz en el plato y yo me lo tenía que comer. Ya no, ya, aunque yo quiera, los primeros días yo me estaba forzando y ya no puedo. Es que no tengo que dejar comida. El tomaco como que se te va achicando. Me ahorré más de 20 mil dólares en una bariátrica con apenas tres semanas tomando esto y súper barato. Así que si quieren, Julio Herrera Más. Continuamos, mi gente. Estoy feliz. Estoy feliz. Lo siento. Estoy muy feliz. en una señal de cruce escolar. Usted debe en una señal de cruce escolar. Usted debe a detenerse siempre sin importar que haya una señal de pare o no ve verificar que no haya niños y estar preparado para detenerse. C. Siempre suena la bocina cuando vea niños. Y D. prepárese, prepararse para ayudar a los niños a cruzar la calle. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué es el público? ¿Qué es el público? ¿Qué es el público? A lo que se le ve borroso, cierran YouTube y entran de nuevo. Que eso es la latencia del internet. A veces pasa eso con su internet porque estamos transmitiendo en tiempos reales. Nos faltan 10 likes. Wow, tú ves. Sore Akrami. Tú eres una bendición. Tú ves. Esa persona, Sore Akrami, con ese nombre japonés tan precioso, está consciente de que nos faltan algunos likes para llegar a los 100. Por favor, denle like, gente de YouTube. Denle like al video. Demuestren su amor. No, mentira. Nos faltan. No, faltan 35. Denle like, gente de YouTube. Denle like al video. Los que acaban de entrar, por favor. Tómense el tiempo y denle like a este video. Y la gente de Facebook sigan compartiéndolo, por favor. Los quiero. En una señal de cruz escolar, ¿usted debe hacer qué? ¿Qué usted debe hacer? ¿Qué usted debe hacer? ¿Qué usted debe hacer? José Antonio dice que, disculpe, mañana me toca el examen. ¿Cuánto tiempo tengo límite para responder? Una hora, querido José Antonio. Una hora tienes. Pero si estudiaste estos videos, tú lo vas a hacer como la mayoría, en menos de 15 o 20 minutos. ¿Ok? Dios mediante te va a ir muy bien, querido José Antonio. Te va a ir bien. Deseenmele suerte a José Antonio. Mándenle buenas vibras a José Antonio y todo lo que tiene en el examen hoy, mañana y en esta semana. Mándenle buenas vibras. Que eso se transmite, señores. La buena energía se transmite incluso por aquí. Cuando usted está hablando por teléfono, una persona incluso, si le habla mal, le transmite mala energía por el teléfono. Y si le manda bendiciones y cosas buenas, eso llega. Llévense de mí. Eso llega. Buenas vibras para José Antonio y para todo lo que van a pasar el examen. Mañana y hoy y toda esta semana. Bendiciones. Scarlett pasó su examen. Ven. Eso se transmite. Se transmite. O sea, que mándenmele buenas vibras a todo el mundo. Positivismo. La respuesta correcta. Bueno, me están haciendo muchas preguntas, señores. Esto no es para contestar preguntas. Si ustedes quieren contestar preguntas, yo les puedo hacer un video de preguntas y respuestas. Esto es para estudiar. ¿Ok? Esto es para llenar la pregunta. Así que la pregunta, si quieren, les hago un video especial. Especial. ¿Ok? No me sigan haciendo preguntas porque me distraigo. Vamos a terminar nunca. Son 50. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta aquí. ¿Cuál es? En una señal de cruce escolar, ¿qué usted debe hacer? La respuesta correcta es la B. La B. Verificar que no haya niños y estar preparado para detenerse. Verificar que no haya niños y estar preparado para detenerse. Eso es lo que tiene que hacer en un cruce escolar. ¿Ok? Siguiente. Cuando escuche una sirena o vea luces intermitentes de un vehículo de emergencia, ¿qué usted debe hacer? A. Bajar la velocidad hasta que lo adelante. Bajar la velocidad hasta que lo adelante. B. Banejar al lado del derecho del camino, al lado derecho del camino y detenerse. C. Señalarle al vehículo de emergencia que pueda adelantarlo. D. Continuar a la misma velocidad, pero hacia el costado derecho. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué es el público? ¿Qué es el público? La respuesta correcta a todo el que dijo B. Que veo mucha gente diciéndome que la B. La B. Todo el que dijo B. No es cierto. No es la B. Mentira, es la B. Es la B. Manejar al lado derecho del camino y detenerse. Todo el que le salió la B, por favor, entiendan que esta es una de las preguntas que más sale. Se asustaron los que pensaron que no era la B. Sí, es la B. Cuando escucha una sirena o vea luces intermitentes de un vehículo de emergencia, usted debe B. Manejar al lado derecho del camino y detenerse. Esa pregunta sale mucho en el examen, así es que grábensela. Grábensela, ¿ok? Comparado con manejar durante el día, manejar durante la noche. A. Es menos peligroso. B. No es más ni menos peligroso. C. Más peligroso. Y D. Menos duro para sus ojos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Che, ¿cuál es la respuesta correcta, boludo? La respuesta correcta es la C. Más peligroso, gente. Más peligroso. Mucho más peligroso. Una luz amarilla continua. Una luz amarilla continua significa que una luz raya aparecerá pronto. Esta sale mucho en el examen y mucha gente se me confunde. Es sencilla, pero la gente se me confunde. A. Amarilla intermitente. B. Verde continua. C. Roja continua. Y D. Roja intermitente. ¿Qué dice el público? A ver, ¿qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿De qué país tengo mi audiencia hoy? ¿De qué país son ustedes los que me acompañan hoy? Normalmente mi audiencia es muchos mexicanos, salvadoreños, ecuatorianos, peruanos. Venezolanos, colombianos, colombianos, dominicanos. Hostia tío, vosotros habéis visto. Pues claro, pues que te digo, Ecuador, Colombia, México, Panamá. Ay, qué lindo, Panamá, me encanta Panamá. Tengo mucho cariño a los panameños. Estuve por allá hace unos años. México bello, México lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Qué bello, México. Los quiero que jode. República Dominicana, mi país bello, precioso. Amo mi país. Guatemala. La tierra de Ricardo Arjona. Señores, miren, la respuesta correcta es la C. Roma, roja, perdón, roja continua. Una luz amarilla continua significa que una luz roja continua aparecerá pronto. Roja continua. Grábense eso, ¿ok? Esa sale demasiado en el examen, mi gente bella. Sale mucho. Su punto ciego es el área del camino A, que no puede ver sin mover la cabeza B, directamente detrás de su vehículo C, que ve en su espejo retrovisor y D, que ve en sus espejos retrovisores laterales. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ay, Perú, me encanta la comida de Perú, señores. Qué comida tan rica. Qué rica la comida de Perú, qué rica. Perulandia. Qué rica la comida de Perú, qué rica, qué rica, qué rica. Toda mi gente de México, quiero que sepan que los quiero muchísimo. Gracias. Ustedes fueron uno de los primeros que me apoyaron en este canal. Gracias, los quiero. Y gracias por hablarle de este canal a todo el que ven. Los quiero, mi gente de México. Gracias. Los quiero mucho, mucho, mucho. Mucho. La respuesta correcta es la A, que no puede ver sin mover la cabeza. Miren, eso tiene una explicación sencilla. Cuando ustedes escuchen eso de punto ciego, punto ciego. ¿Cómo que punto ciego, Julio? Fácil, miren. Punto ciego significa que usted no tiene dos ojos aquí atrás de la cabeza. Usted no tiene ojos atrás de la cabeza. Entonces, como usted no tiene ojos aquí detrás de la cabeza, ese es su punto ciego. Para usted poder ver a su punto ciego, usted tiene que poner la mano al lado del asiento del que va al lado suyo y mirar para atrás, porque usted no tiene ojos detrás de la cabeza. Punto ciego es lo que no puede ver con sus ojos. Ojalá tuviéramos ojos aquí detrás de la cabeza. Sería una maravilla eso. Sería maravilloso tener ojos detrás de la cabeza, pero lamentablemente no tenemos ojos detrás de la cabeza. Sería chulo porque así también tú te das cuenta cuando alguien habla a tus espaldas y tú sin verlo, tú lo miras con el ojo de atrás y dices, te vi, te vi, te vi hablando de mí. Sería muy chulo tener un ojo por detrás de la cabeza. No daríamos cuenta de todo el que murmura detrás de nosotros, pero no lo tenemos. Entonces, como no lo tenemos, tenemos que usar los dos que tenemos aquí y mirar para atrás. Entonces, los puntos ciegos son los que no puede ver sin voltear la cabeza, porque no tiene ojos detrás de la cabeza. La explicación más sencilla que les puedo dar es esa. Ok, así es que ya saben lo que es un punto ciego. Ok, entonces los puntos ciegos son áreas ubicadas a los lados y detrás del vehículo, porque están a los lados y detrás del vehículo, porque usted no puede ver sin mirar para allá o mirar para atrás. Ok, esos son los puntos ciegos que el conductor no puede ver sin mover la cabeza, porque como le dije, lamentablemente no tenemos, no tenemos ojos detrás de la cabeza, lo cual sería genial. A mí me encantaría tener ojos detrás de la cabeza o aquí, por lo menos un ojo aquí en la mano, que se tape, se cierra el párpado cuando uno no esté viendo y que uno pueda voltear la mano así ya, si uno esté viendo. Qué genial sería eso. Ustedes se imaginan, pero no, lamentablemente solamente tenemos dos ojos. Pero bueno, gracias, señor, por lo que estoy jodiendo. So, su punto ciego es el área del camino que no puede ver sin mover la cabeza. Grábense eso. Ese es el punto ciego. ¿Qué significa esta señal que estamos viendo acá? Ok, que quiero saber qué significa. Dice Sheila López. Julio, sería raro tener ojos detrás de la cabeza. No, Sheila, sería genial. Sería genial, Sheila. Imagínate tú. Esta señal, ¿qué significa? A, el camino se ensancha más adelante. B, el camino se reduce y pronto se acabará el carril derecho. C, rampa la entrada a la autopista más adelante. Y D, el carril se desreduce y pronto acabará el carril izquierdo. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Dice Elizabeth que la ve. Giovanni dice que la ve. Evelyn dice que la ve. Berta Gómez dice que la ve. Yarisa dice que la ve. Natsuki. Qué lindo nombre, Natsuki. Natsuki dice que la ve. José Antonio dice que la ve. Isabel Vallejo. Hola, Isabel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Isabel? Dicen que la ve. La ve. La ve. Correcto. Ustedes están en lo correcto. Todo el que dijo la ve es correcto. Esa señal significa que el carril se reduce y pronto se acabará el carril derecho. De hecho, si quiere dar vuelta a la derecha, el vehículo debe estar A, cerca del centro de la calle, B, cerca del lado izquierdo de la calle, C, cerca del lado derecho de la calle y D, pasando al centro de la intersección para el momento que empieza a dar vuelta. Vamos a ver, mi gente, quiero escuchar sus, digo, quiero leer, quiero leer sus respuestas. A ver, ¿qué dice el pódigo? Y todos, absolutamente todos, al unísono, están diciendo que la C. Patsy Love está tan segura que es la C que puso la C repetidas veces. Esa mujer daría su vida por defender que es la C. Ella pondría su cabeza en una guillotina para poder defender que es la C. Y es la C. Si quiere dar vuelta a la derecha, el vehículo debe estar cerca del lado derecho de la calle. Mi modo que sea del lado izquierdo. Si es para la derecha que usted va, entonces tiene que estar cerca del lado derecho de la calle. Ya, no me digas, Julio. ¿En serio? Sí, en serio, en serio. Y doy mi vida por eso. Ok, gente, vamos ahora con la siguiente. Cuando se aproximan a una luz constante roja, los conductores deben a conducir a través de la intersección si no hay tráfico cruzando. B. Continuar conduciendo ya que tiene el derecho de paso. C. Debe, perdón, detenerse solo si un oficial de policía está cerca. Y D. Detenerse completamente. ¿Qué dice el público? Vamos a ver qué dice el público. Vamos a ver qué dice el público. ¿Cuál es la respuesta correcta a mi gente bella y hermosa, a mis dioses del Olimpo? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver. Pues la respuesta correcta es la D. Cuando se aproximan a una luz constante roja, una luz constante, una luz, o sea, constante roja en un semáforo. En otras palabras, el semáforo tiene una luz roja. ¿Qué debe hacer usted como conductor cuando usted ve una luz roja? Pero por Dios, detenerse completamente. Una luz roja constante indica que usted como conductor tiene que detenerse completamente. Si usted conduce a través de una luz roja, si usted se pasa a una luz roja, eso es contra la ley. ¡Ay, sí lo ve un policía pasándose a una luz roja! Eso es un problema, señores. Eso es extremadamente peligroso. ¿Ok? Sin embargo, quiero que sepan algo. Ustedes pueden dar vuelta a la derecha en una luz roja si no hay una señal que lo prohíba. ¿Ok? Si no hay una señal que diga no turn on red. No turn on red significa, no turn on red, significa, esta es la señal de no turn on red. Mírala ahí. No turn on red. No turn on red. Eso significa, no gire en rojo. No, no. Turn significa girar. On significa en. Red significa rojo. No turn on red. No gire en rojo. No gire en rojo. Cuando usted ve esta señal que dice ahí no turn on red, significa que está rojo y que usted no puede girar en rojo. Esperen, déjenme yo ver a mi amiguita España, que tengo mucho que no la veo. Déjenme ver cómo lo dice ella en su español precioso que tiene. Hostia, tío, marco. En inglés es. No turn on red. No turn on red. Ok, ¿y en español de España? No girar en rojo. No girar en rojo. Hostia, tío, qué voz tan preciosa. Tiene una voz que enamora, tío. Qué mujer que hablaba tan precioso. Joder, macho, que me tiene enamorado. La respuesta correcta es detenerse completamente. La D. La D. Detenerse completamente. ¿Qué significa esta señal? Ahí no me voy a detener mucho. Ustedes saben que eso es. Hay un semáforo más adelante. Hay un semáforo más adelante es la respuesta. Oh, pues se me ha quedado el acento. Majo. Estáis locos por ir a España a comerme unas tapas. Los conductores deben ceder el paso a los peatones. Los conductores deben cederle el paso a los peatones. A. Incluso cuando los peatones crucen las calles sin cuidado. B. Solo cuando los peatones estén atravesando un cruce de peatones. C. Solo si el peatón está en el mismo lado de la vía que el conductor. Y D. Si el peatón usa una señal manual para el conductor pidiéndole que pare. Mírenme aquí. Mírenme a mí. Miren a su julito sexy de las poesías. Ahora todo el mundo míreme a mí. ¿Qué son los peatones? Díganmelo aquí en los comentarios. En los comentarios. Quiero todo el mundo diciéndome qué son los peatones para nosotros. Los que estudian conmigo. ¿Qué son los peatones? Deje de hacer lo que usted está haciendo. Esta es la pregunta más importante de su vida en el estado de Nueva Jersey. De esto depende su vida. Su vida. Su licencia. Y que usted pueda ir preso. O pague multas y le quiten puntos en contra de su licencia. ¿Qué son los peatones para los seguidores de Julio Herrera más? ¿Qué son? Dioses del Olimpo. Dioses del Olimpo. Dioses del Olimpo. Dioses del Olimpo. Los reyes del Olimpo. Ah, pues ustedes saben. Ah, ustedes saben dónde hay peligro. Es el que no anda en carro. Error, Betty. Error. Eso es una blasfemia. Sacrilegio. Ellos son dioses del Olimpo, mi querida Betty. Son dioses del Olimpo. Son dioses. Dioses, Betty. Mira todo el mundo ahí contestándote la respuesta. Los que tenemos carro. Y tenemos que cruzar caminando. Y lo que. Sí. Peligro. Son dioses creadores. Miren. Están viendo que todos saben lo que son los dioses del Olimpo. Si usted no va en esta plataforma. Tiene que saber. Wow. Qué persona tan inteligente. Raúl Millón. Raúl Millón. Me parece. Me parece. Estoy. Sin dudas convencido. De que debe trabajar con Elon Musk. En Neural Link. Debe trabajar en Neural Link. Es una persona. Con un coeficiente intelectual. Por encima de la media. Antonio Coria. Tú eres muy inteligente. Miren. Esas personas. Son intocables. Son dioses del Olimpo. Un peatón. Usted toca un peatón. En el estado de Nueva Jersey. Que este estado es pro peatones. Y usted se la va a ver tan mal. Que usted. Deseará nunca haber chocado un peatón. Aunque ellos estén en el medio de la calle. Debe dejar los que fluyan. Porque son dioses del Olimpo. Si al peatón le ponen una multa. Por cruzar en una calle en rojo. Le va a poner una multa de 50 dólares. Sin embargo. Usted le van a poner. Una multa de 500 dólares. En la primera ofensa. Dos puntos contra su licencia. Y también va a ser. Trabajo comunitario. O sea. Lo van a poner en la calle. A barrer las calles. A recoger basura. Y quién sabe cuántas cosas más. Como por seis meses. También puede ir 25 días preso. Le van a suspender su licencia. Por seis meses. ¿Ve por qué son dioses? ¿Ve por qué son dioses? ¿Entiende? ¿Entiende? ¿Por qué son dioses? ¿Sí me entiende? ¿No? Ok. Ok. Continuamos. Continuamos. Los conductores deben ceder el paso a los peatones. Oiga bien. ¡Ah! Incluso cuando los peatones crucen las calles sin cuidado. Los conductores siempre deben cederle el paso a los peatones. En la calle. Incluso. Cuando cruzan en una luz roja. Oiga esa vaina. O cuando ellos son de cuidados. Si el peatón usa una señal manual para el conductor. Pidiéndole. Perdón. Me equivoqué. Si. Incluso cuando los peatones cruzan la calle sin cuidado. Esa es la respuesta correcta. Ya entienden por qué son dioses. Son intocables. Si a él le ponen una multa al peatón. Lo que va a pagar son 50 dólares. Y ya. Y se fue por carajo. Usted se la va a ver mal. Usted. Y yo no quiero que usted se la vea mal. Porque usted es una persona que está estudiando conmigo. Y yo quiero que usted le vaya bien. Porque cuando usted le va bien. Yo me siento feliz. Porque cuando usted le va bien. Usted recomienda este canal. Porque cuando usted le va bien. A usted le cambia la vida. Cuando usted tiene una licencia de conducir. Tener un carro. En este país. Específicamente en Nueva Jersey. Le cambia la vida. Completamente. Entonces. Cuídenme a los peatones. Son dioses del Olimpo. Siempre hago énfasis en eso. Cuando maneja en la niebla. A. Use sus luces de estacionar. B. Use sus luces bajas. C. Use sus luces altas. Y D. No importa que luces uses. Que luces uses. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dice el público? Estoy súper contenta. Eres un excelente profesor. Wow. Qué maravilla. Qué maravilla. Gracias. Eso lo da Dios. ¿Cómo se llama el té que estoy tomando? José. Escríbeme por Instagram. José. Que te voy a mandar el té. Escríbeme. En tres semanas te prometo que vas a perder mínimo 10 libras. Si pones de tu parte. Puedes perder hasta más. Yo perdí 22 libras en tres semanas. Y 17 libras en una semana. Depende de ti, José. Sígueme aquí. Mira. Julio Herrera Más. En Instagram. Y yo te voy a mandar el kit para que lo compres y te desintoxiques. Y luego empiezas a perder peso. Mira, José. Es una cosa. Mírame cómo estoy, José. Estoy contento. Estoy culeco, como decimos en Santo Domingo. Entonces. La respuesta correcta es la B. Usa sus luces bajas. Cuando usted maneja niebla, usa sus luces bajas. Cuando maneja lloviendo o nevando, usa sus luces bajas. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Un conductor que entra al tráfico de la interestatal desde una entrada o rampa de aceleración. Se la voy a dar esta. Debe cederle el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal. ¿Ok? Un conductor que entra al tráfico de la interestatal desde una entrada o rampa de aceleración. Siempre debe cederle el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal. Antes de entrar a la interestatal Usted normalmente se va a encontrar esta señal Mire, esta señal Usted se la va a encontrar normalmente Normalmente, usted se va a encontrar Esta señal, mire Esta, usted se la va a encontrar justo antes Miren por aquí, justo antes De usted entrar a una interestatal Usted se va a encontrar esa señal que se llama Yield, Yield significa Ceder el paso, Yield Yield, vamos a ver que dice España Yield Yield Yield, significa ceder el paso Rendir, no, no es rendir Mi amor, mi vida, mi corazón Es ceder el paso Mira, Yield Pero ella pone que es rendir Ceder el paso, ay que es que tú hablas tan lindo No te puedo culpar, ya, ya, ya está bien Ceder el paso Ya mi amor, lo que tú quieras, ya Ya, 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 ceder el paso Ok Entonces, un conductor que entra al tráfico De la interestatal Desde una entrada O rampa de aceleración A Debe ceder el paso a los conductores Que ya se encuentran en la interestatal Grábense eso Que es muy importante ¿Ok? Esta señal ¿Qué significa? La estoy explicando mucho Porque mucha gente tenía confusión Con esta señal Y no sabían Cómo era la cuestión Yo les explico ¿Qué significa esta señal? A Fin de autopista dividida B B Empieza calle de un solo sentido C Fin de calle de un solo sentido Y D Inicio de autopista dividida ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos a ver si ustedes se la saben Elizabeth Frías Dice ¿Dónde te deposito? ¿Me quieres hacer un aporte? Querida Elizabeth Wow Elizabeth Dios te me bendiga mucho Querida Elizabeth Mira Para hacerme un aporte Este es mi Instagram Míralo aquí Ay Dice mi Instagram No Perdón Por Instagram Para mandarte la pregunta De lo que más sale Este es mi cell Míralo aquí 732-407-2066 732-407-2066 Ese es mi cell Julio Herrera O Real Ideas Te va a parecer como Julio Herrera O Real Ideas Ese soy yo ¿Ok? 732-407-2066 Julio Herrera O Real Ideas También está anclado En el primer comentario Muchas gracias Querida Te aprecio mucho eso Te lo aprecio Porque así es que se mantiene Esta plataforma Gracias corazón Gracias Bien Todos veo que Están un poco Hay alguna persona confundida Veo gente poniéndome B Y gente poniéndome A No No Estás muy agradecida Porque pasaste el examen Gracias de verdad Por estudiar conmigo Sigue recomendándolo La respuesta correcta Es D Todo el que dijo D La tiene correcta El que no dijo D Puso un muevaso De dinosaurio Así es que fíjense La respuesta correcta Es la D Inicio de autopista dividida Miren que es lo que pasa Cuando este triangulito Que está ahí arriba Está aquí abajo Eso es fin de autopista dividida Mírenlo aquí Fin de autopista dividida Fin de auto Caramba Pero escribe bien Autopista Fin de autopista dividida Mírenlo aquí Cuando lo ven abajo Miren como está aquí Abajo Eso es Fin de autopista dividida Cuando está abajo Pero como en este caso Está arriba Fíjense aquí Está Aquí Arriba No abajo Ese triangulito Es inicio de autopista dividida Cuando está abajo Es fin de autopista dividida Pero cuando está arriba Es inicio de autopista dividida Esa es la confusión Que tienen algunas personas Ya saben Cuando el triangulito Está arriba Es que inicia Miren Ahí va a iniciar Miren La calle aquí Que va a iniciar La autopista dividida Y cuando está abajo Es que está terminando O que terminó La autopista dividida Ok Ahí es inicio De autopista dividida Grábense eso Esa señal lo que indica Es que más adelante La vía se va a convertir En una autopista De dos calzadas ¿Verdad? Entonces tiene que mantenerse A la derecha Del separador de la medida De la autopista Ahí es inicio De autopista dividida Ok Así que ya saben La diferencia Si no la sabían Cuando se aproxima Una luz verde constante Los conductores ¿Qué deben hacer? Cuando se aproxima A una luz verde constante Dice Evelyn Leonardo Que ya entendió ahora Qué bueno Me alegra Que hayas entendido Evelyn Cuando se aproximan A una luz verde constante Los conductores deben A Continuar conduciendo A menos que haya Vehículos o peatones En la intersección Cuando se aproximan A una luz verde constante Los conductores deben A La respuesta es la La correcta Deben continuar conduciendo La luz está verde Del semáforo Para usted Eso significa Continuar conduciendo A menos que haya Vehículos o dioses Del olimpo En la intersección Como les dije Aunque esté rojo Para los dioses del olimpo Y para usted Este verde Si usted chocó El peatón Aunque sea culpa Del peatón Usted se la va a ver mal Al peatón Lo más que le pueden poner Es una multa De 50 dólares Por meterse en rojo Pero usted Así es que Óigame bien Cuando se aproximan A una luz verde constante Si se metió Un peatón En la calle Usted tiene que detenerse Si puede Si puede No me lo choque No me choque A los dioses del olimpo Tenemos que cuidarlo Nosotros tenemos Un carro Que es Es nuestra armadura Pero ellos andan A pie Y muchos de ellos No saben La importancia De las leyes de tránsito Miren una cosa Ustedes no se han dado cuenta De que en este país Se maneja muy bien Es por eso Es porque personas Como yo Los instruyen Para que a ustedes Les vaya bien En la vida Aquí en este país Fíjense que En nuestros países Cuando vamos En Latinoamérica completa El tránsito Está desorganizado En República Dominicana No se puede manejar Porque es A mí A mí me da Fobia Manejar en mi país Me da una cosa No se puede Manejar decentemente La gente En los semáforos En rojo Te tocan bocina Te tocan bocina Para que te pongan El ticket a ti Para que tú Te vayas en rojo Y te des controles Así está la gente En nuestros países Por eso Esta educación Que usted está Recibiendo aquí Es sumamente importante Por eso Esto es un país De primer mundo Esto es un país Civilizado En nuestros países El tránsito Es de animales En nuestros países En Latinoamérica En general Ninguno de ustedes Me va a decir aquí Que el tránsito En Latinoamérica Es bueno Porque no lo es Es horrible A mí me da dolor De cabeza Manejar en República Dominicana Yo no puedo Es horrible A mí me da Una cosa horrible Entonces La razón por la que Este país Es un país Civilizado Y es un país De primer mundo Es por esta educación Allá en nuestros países Cualquiera Hasta pagando Le consiguen una licencia Aquí no Aquí no Aquí si usted Consigue una licencia Ilegal A usted Le va a ir mal Entonces Quiero que entiendan eso Esta información Que usted está recibiendo Aquí Es información Que les puede salvar La vida Es una información Que es importante Es importante Entonces Cuiden a los peatones Cuídenlos Porque a veces Ellos mismos No saben Que es Lo que De lo que Usted lo está Librando Mira dice Miriam Que en Honduras Es horrible En Latinoamérica Entera Es horrible No en Honduras Usted viaja Por ejemplo Cuando usted vaya A su país Ahora Después de que Usted tenga su licencia Ustedes se van a dar Cuenta De cosas que ustedes No veían Cuando ustedes No tenían la licencia Allá O no manejaban allá Es horrible Es horrible No se puede Y como tú vas a educar A personas Que no están educadas A nivel de tránsito Es horrible Entonces Esta pregunta Es muy importante Cuando se aproximan A una luz verde constante Los conductores Deben continuar conduciendo A menos que haya vehículos O peatones En la intersección Eso es muy Importante Los peatones No están recibiendo La educación Que usted está recibiendo Aquí En este curso Entienden A veces ellos No están educados Por eso es que Hay que cuidarlos Porque ellos A veces no están Tan educados Como ustedes Ustedes están recibiendo Una educación vial Aquí Que es importantísima Esto que ustedes Ustedes no tienen dinero Pero ustedes pagar Lo que están aprendiendo aquí Porque esto le va a salvar La vida a ustedes Y le va a salvar La vida a los demás Maneje siempre La defensiva O sea Ayudando a los demás Y viendo todo Para ayudar a los demás Porque ellos A veces no saben Lo que está pasando Usted está manejando Y se pincha una rueda Usted debe Usted está manejando Y se pincha una rueda Usted debe Vamos a acelerar un poco Yo lo voy a acelerar Porque estamos un poco tarde ¿Ok? Usted está manejando Y se pincha una rueda Usted debe Ve Agarrar su volante Y girarlo A la derecha Perdón Agarrar su volante Y girarlo Para detenerse En la cuneta Las señales En forma de octágono ¿Qué son señales En forma de octágono? Señales en forma De octágono Vamos a ver O-C-T-A-G-O-N-O Mira Octágono Ah Claro Miren Un octágono Un octágono Es Octágono En señales de tránsito Los octágonos En señales de tránsito Los octágonos Son las señales de pare ¿Por qué se llaman octágonos? Porque tienen ocho lados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Esta figura geométrica Que tiene ocho lados Se utiliza para Para ser identificada De manera fácil Y es roja Para que sea más fácil Identificar Esto significa pare Cada vez que usted ve Un octágono Octa Significa ocho Y gono Significa lados Octágono Ocho lados Figura geométrica Con ocho lados Que significa pare Cuando escuche Pentágono Penta Significa cinco Pentágono Un pentágono Es esto Es básicamente El edificio De inteligencia De Estados Unidos Es un pentágono Mírenlo ahí Así se llama El pentágono Miren Uno Dos Tres Cuatro Y cinco lados Ese es el edificio Más seguro del mundo El pentágono Y le cayó un avión Entonces miren El octágono En señales de tránsito Perdón Pentágono En señales de tránsito Pentágono Mírenlo aquí El pentágono En señal de tránsito Es la señal De cruce escolar Cuando usted vea esta señal Es un pentágono Miren Uno Parece una casita Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Penta Significa cinco Y gono Lado Cinco lados Pentágono Cinco lados Pentágono Cinco lados Octágono Ocho lados Grábense eso ¿Ok? ¿Por qué quiero que identifiquen esto? Porque la pregunta le va a salir en el examen La señal es en forma de octágono Ya usted sabe Cuando diga octágono Es ocho lados Y usted sabe que está hablando de una señal de alto Cuando oiga octágono Usted sabe que son ocho lados Octágono Es señal De ocho lados Entonces pentágono Es señales escolares Pentágono Son las señales de cinco lados Octágono Ocho lados Grábense eso Que les puede salir en el examen ¿Ok? Ya lo saben ¿Qué es esto? Esto es una señal de no No girar No girar en U No vueltas en U Usted debe señalizar para dar vuelta Esta sale mucho en el examen Al menos 100 pies Antes de dar vuelta Estoy acelerando Porque estamos tarde ¿Ok? Estoy acelerando Porque estamos tarde Elizabeth Frías Dice Te hice un depósito Déjame verificar Mi querida Elizabeth Elizabeth Bueno Gracias Elizabeth Gracias Te lo aprecio mucho Querida Elizabeth No te conozco en persona Pero siento que te conozco De toda la vida ¿Por qué? Porque estás aportando A que más personas Puedan recibir esto Y que esta plataforma Se mantenga Fija Ayudando Gracias Elizabeth Gracias infinitas La respuesta correcta es C 100 pies 100 pies Ok Los vehículos de emergencia La respuesta es la D Tienen derecho de pase Cuando usan sirenas Bocinas Y luces rojas O azules Pueden usar un megáfono Para dar instrucciones Y pueden seguirse Los unos a los otros La D Es la respuesta correcta Todas las anteriores Conducir distraído es A Muy inusual B Una conducta demasiado riesgosa C Nada de que preocuparse Y D No menos peligroso Que conducir Bajo cualquier otra condición Que se venga A ver gente Vamos Que estamos terminando Estamos terminando ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el poliga? ¿Qué dice el poliga? A ver ¿Qué dice el poliga? ¿Qué dice el poliga? Todo el mundo contestando Mi gente de YouTube Que acaba de entrar al video Ahora mismo Todavía no tenemos 100 likes Dios mío Dios mío Mi gente de YouTube Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Mi gente de YouTube ¿Por qué? Díganme Díganme una razón Solamente díganme una No dos Nada más díganme una Porque ustedes no me le dan like al video ¿Por qué? ¿Por qué? Eso me duele en el alma señores ¿Por qué? Maite Mendoza dice ¿Cómo te puedo depositar? Mi novio acaba de pasar su examen Muchas gracias a ti Querida Maite Mira querida Maite Aquí está Michelle 732 Míralo ahí abajo 732-407-2066 732-407-2066 Maite Tú lo haces por ahí Al 732-407-2066 A nombre de Julio Herrera O Willi Díaz Querida Maite Ahí es La forma en la que tú puedes aportarle a esta plataforma Al 732-407-2066 Muchas gracias por tu aporte Me alegro de que tu novio haya aprobado su examen De verdad que me alegro mucho La respuesta correcta aquí es la B Una conducta demasiado riesgosa Conducir distraído es una conducta demasiado riesgosa Un tractor remolque completamente cargado Un tractor remolque completamente cargado A 55 millas por hora Podrías recorrer Raya Hasta Detenerse completamente Esta ya ustedes se la saben Porque ya yo he hecho mucho énfasis en ella Podrías recorrer hasta A Hasta detenerse A 50 pies B 125 pies C 400 pies Y D 750 pies ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Vamos a ver Esta pregunta es muy importante Porque sale y mucha gente no la domina La respuesta correcta es la B La C Mentira La C 400 pies 400 pies Ok, seguimos avanzando mi gente Que estamos un poco tarde Y no quiero que duremos mucho Vamos a terminar esto rápido Ok Dice así Cuando salga de su vehículo Usted debe Cuando salga de su vehículo Usted debe A Apagar el motor B Bloquear el arranque Sacar la llave Del arranque C Poner el freno de estacionamiento Y D Todas las anteriores ¿Cuál es la respuesta correcta? A B Y B ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? La respuesta correcta Es la D Todo el que dijo D Está en lo correcto Una señal de restricción de velocidad Una señal de restricción de velocidad Se la voy a dar esta D Muestra una velocidad recomendada Para dar vuelta O para manejar en curvas Una señal de restricción de velocidad D Muestra una velocidad recomendada Porque es restricción Para dar vuelta Vuelta Perdón Para dar vuelta O para manejar en curvas Siguiente La hipnosis de carretera La hipnosis de carretera es una condición de los conductores que puede ser resultado de A, mirar fijamente el camino por largos periodos. Esa es la respuesta correcta. Cuando usted se hipnotiza en el camino es cuando usted mira fijamente para adelante, por largos periodos. Mientras usted está manejando tiene que mirar para todos lados, para adelante, para atrás, todos lados. Si no se me va a hipnotizar. A mí me pasa mucho eso. Por eso yo cada dos horas manejando yo me detengo. Antes de ir en reverse, reversa. Déjenme ver cómo España dice reversa. Espérame, espérame. Yo quiero escucharla. Esa voz tan linda de ella. Déjenme ver, espérame. Vamos a ver. Julito Sexy de las poesías, por favor, pon la reversa. Ay, qué linda. Ay, qué linda. Entonces. Ay, no. Esa mujer habla hermoso. Dios mío. Antes de ir en reversa, usted debe de girar la cabeza y mirar por el espejo retrovisor. Girar la cabeza y mirar por el espejo retrovisor. Debe detenerse cuando vea una luz roja intermitente. Ahí no hay discusión. Usted sabe que tiene que detenerse cuando vea la luz roja intermitente. Y usted va a hacer como si fuera una señal de stop. ¿Saben cómo es una señal de stop? Es lo mismo. Una luz roja intermitente. Intermitente. Es lo mismo que una señal de stop. ¿Qué usted hace ahí? Usted primero mira a la izquierda. Mira a la derecha. Vuelve a mirar a la izquierda. Y entonces procede a girar. ¿Ok? Muy importante. Muy importante. Antes de adelantar a otro vehículo, debe poner las luces direccionales. Antes de adelantar a otro vehículo, debe poner las luces direccionales. Oiga bien, por lo menos 100 pies antes de hacer el giro. Lo suficiente antes para que los demás vehículos que están detrás de usted entiendan lo que quiera hacer. ¿Ok? Lo suficiente antes para que los demás vehículos entiendan lo que quiera hacer. ¿Qué significa esta señal? Un camino se une desde la derecha. Un camino se une desde la derecha. Grábense eso que es muy importante. Siguiente, mi gente bella y preciosa, hermosa. Mis papis rookies y mis mamis rookies. De Julia Herrera más. Mis papis rookies y mamis rookies. Vamos aquí que estamos terminando. Mis dioses del Olimpo y mis diosas del Olimpo. Seguimos con la siguiente. ¿Qué indican las señales de límite de velocidad? B se la voy a dar. La velocidad máxima o mínima que es legalmente permitida. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre cruces de ferrocarril es verdadera? Todo lo que está ahí. Que está prohibido por ley cruzar las luces bajas de un cruce. Que debe detenerse en un cruce de ferrocarril cuando lo indique una persona o una señal de tránsito. Y que no todos los cruces ferroviarios están equipados con señales y puertas rojas parpadeantes. O sea que todo lo anterior es correcto. Cuando conduce detrás de un autobús de tránsito que está señalizando que entrará al carril de tráfico. Usted debe B cederle el derecho de paso al autobús de tránsito siempre. Pero por Dios, si usted conduce detrás de un autobús de tránsito que está señalizando que va a entrar a su carril de tráfico. Usted tiene que cederle el derecho de paso al autobús de tránsito. No hacerlo es contra la ley. No hacerlo es contra la ley. ¿Ok? Si hay dos rieles juntos, si hay dos rieles de tren juntos, ¿verdad? Oiga lo que usted va a hacer. Al pasar un tren, al pasar un tren, hay que fijarse si hay otro tren en el otro riel. Usted pasa un tren, fíjese si hay otro tren en el otro riel. Que eso sí no juegan. Eso sí no. Mire. Ay, 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 ay. No ceder el paso a un dios del Olimpo en un cruce de peatones puede causar. Vamos a ver qué dicen ustedes aquí. A. Solo una multa. B. Solo puntos en contra de su licencia. C. Solo una multa y puntos en contra de su licencia. Y D. Puntos contra la licencia. Multa. Suspensión de la licencia. Servicio comunitario. Y cárcel. ¿Qué dice el puniga? ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos a ver. ¿Qué dice el puniga? Todo el mundo contestándome. ¿Qué dice el puniga? Quiero a todo el mundo contestándome. Todo el mundo. Everybody. Everybody. Todos contestándome. Todos contestándome. Ustedes supieron que es la D, ¿verdad? Ustedes supieron que es la D. No ceder el paso a un peatón. A.K.A. Dios o diosa del Olimpo. En un cruce de dioses del Olimpo. O sea, en el Olimpo. ¿Cuál es el cruce de dioses del Olimpo? El Olimpo. Puede causarle puntos contra la licencia. Multa. Suspensión de licencia. Servicio comunitario. Y cárcel. Esta flecha verde en un semáforo de control de carriles. ¿Qué significa? Que usted puede usar ese carril. Donde está la flecha. Que puede usar ese carril donde está la flecha. ¿Qué significa esa señal? Usted sabe que eso significa no dar vuelta a la derecha. No right turn. No right turn. No right turn. No right turn. Díselo aquí. ¿Qué significa eso? No right turn. No right turn. Sin giro a la derecha. Sin giro a la derecha. No giro a la derecha. No dar vuelta a la derecha. No right turn. No right turn. No dar vuelta a la derecha. No dar vuelta a la derecha. Grábense eso, gente. Que eso sale pero mucho. Vamos a ver, mi gente bella y preciosa. Hermosa de Julio Herrera. Más. Estamos terminando. Y esto dice así. Vamos a ver. ¿Qué significa? Ahí dice exit. Exit significa salida en inglés. No es éxito. Que hay gente que creen que eso es éxito. Éxito en inglés es success. Success. Éxito. No es éxito. Éxito significa salida. Éxito significa salida. 30 MPH significa miles per hour. Millas por hora. Entonces. Éxito 30 miles per hour. Salida 30 millas por hora. ¿Qué significa eso? Que la velocidad máxima segura para salir de una autopista. Esa es la velocidad máxima. Todo el que dijo bella tiene correcta. Giovanni Aparicio. Harvin. Mi querido Harvin. De lo mío. Personalizado. Sin cesárea. La B. Velocidad máxima segura para salir de una autopista. Cuando se encuentre con un vehículo que tenga luces delanteras segadoras. Usted debe apartar la mirada hacia el lado derecho del camino. Mire. Cuando usted se encuentre con un hijo de su madre. Que le aluce así. En la cara. Con las luces altas. Respire profundo. Y agarre su guía. Y en vez de mirar esa luz. Que lo puede cegar. Y puede tener un accidente. Por ese hijo de su abuela. Su madre y su tía. Usted va a doblar. Va a mirar al lado derecho del camino. Para que la luz no le cegue directamente. En el iris. Sino que mire a la derecha. Mire a la derecha del camino. Para que la luz no le cegue. Porque si no. Va a quedar ciego. Como por 10 segundos. Y puede tener un accidente. Hay gente muy indeseable. Yo sé que ustedes no. Ustedes. Son personas decentes. Cuando ustedes tengan su licencia. Ustedes no le van a hacer eso a nadie. En la ciudad maneje con luces bajas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Respeta la vista de los demás. Porque también si lo agarra un policía. Lo va a multar. Eso es ilegal. Dar con las luces altas. Entonces apartar la mirada. Hacia el lado derecho del camino. ¿Cuál es la técnica de manejo más importante. Para evitar choques. En condiciones. Con hielo o nieve. La de reducir la velocidad. E incrementar la velocidad de seguimiento. Reducir la velocidad. E incrementar la velocidad de seguimiento. Esa es la respuesta correcta. La próxima es. Las líneas dobles amarillas continuas. En el centro de la carretera. Significan que no se permite adelantar. En ninguna dirección. Usted no puede cruzar las líneas. A menos que por ejemplo. A menos que usted por ejemplo. Vaya a hacer un giro a la izquierda. Solamente así la puede cruzar. Así solamente. Si va a girar a la izquierda. Para entrar a un acceso. A una calle o algo. Pero no se permite adelantar en ninguna dirección. Ok. Porque son continuas. ¿Dónde está prohibido adelantar? ¿Dónde? En todos los sitios que está ahí. En un túnel. En un puente. En un paso a desnivel. Todas las anteriores. ¿De qué color son las marcas en el pavimento? Que separan al tráfico. En la dirección contraria. Amarillas. Amarillas. Las amarillas representan las dobles vías. Las amarillas representan las dobles vías. Las blancas significan una vía. Ejemplo. Una línea blanca. En el centro de un camino. Significa que todos los vehículos van en la misma dirección. Eso es una vía. La línea amarilla. Significa que es una doble vía. Vehículos van y vienen. Van y vienen. Cuando es doble vía. Vehículos van y vienen. Van y vienen. Cuando es blanca. Es una vía. Una vía. Los vehículos van en una vía. Cuando la línea es blanca. Cuando es amarilla. Es doble vía. Vehículos van. Vehículos vienen. Porque es amarilla. Van y vienen. Cuando es continua. no se puede rebasar no se puede, no se puede cuando es discontinua, se puede rebasar con precaución, cuando es discontinua, cuando la línea es blanca o amarilla, si es continua, se puede rebasar si es discontinua, no se puede rebasar, no se puede rebasar, no se puede rebasar, Aurelio yo tengo una colección, un día les voy a mostrar mi colección de carros, pero más para adelante yo amo los carros, lamentablemente no me puedo comprar esos modelos de Lamborghini en la vida real pero, por lo menos para dar los ejemplos entonces usted está acercándose a una intersección la luz del semáforo cambia de verde a amarilla antes de que venga el rojo, verdad lo mejor que usted puede hacer es prepararse para detenerse antes de la intersección si ya usted está en la intersección siga, pero si no ha llegado a la intersección prepárese para detenerse en la intersección porque viene el rojo y sin cuenta usted está implicado en un accidente, usted debe detenerse inmediatamente ayudar a los heridos, llamar a la policía todas las anteriores son correctas todas las anteriores son correctas y bien, mi gente bella y preciosa terminamos el examen terminamos el examen quiero saber como me les fue ya saben los que pusieron cero huevos son ultra dioses del Olimpo ultra dioses del Olimpo de uno a tres huevos son dioses del Olimpo y de de cuatro a nueve huevos son simples mortales y el que me puso diez huevos queda fuera del Olimpo y de los simples mortales está en el purgatorio los que ponen los que no ponen huevos se ponen una corona los que ponen de uno a tres huevos me ponen a ir uno dos o tres huevos de cuatro a nueve huevos de cuatro a nueve huevos se ponen una carita de una persona normal porque son simples mortales entonces Harwin puso un huevo eres un dios del Olimpo Harwin Natsuki puso uno es una diosa del Olimpo cero huevos Yoladi tienes que ponerte tu corona eres una diosa del Olimpo Meilin Medina un huevo es una diosa del Olimpo Aurelio dos eres un dios del Olimpo Blandi López tres huevos eres un dios del Olimpo pero porque yo no veo lo del purgatorio nadie me pone diez huevos aquí ni son simples mortales porque no veo la gente que pusieron cuatro huevos que pasa Luz eres una diosa del Olimpo Romy Salinas es una ultra diosa del Olimpo ok bien terminamos por hoy todos aprobaron su examen todos aprobaron su examen todo el mundo aprobó su examen bien los que quieran los dos videos con la pregunta que más salen síganme en Instagram Julio Herrera más el que quiera comprarse un vehículo en el estado de Nueva Jersey Nueva York o cualquier otro estado bueno Nueva York y Nueva Jersey específicamente porque el dealer es para esta zona Nueva York Nueva Jersey Rhode Island Connecticut todo el área estatal escríbanme aquí yo tengo un dealer que le va a hacer un descuento si son indocumentados si tienen un IT number también les ayuda a comprarse su vehículo los que quieran rebajar y ponerse muñeco así como yo que perdí perdí más de 22 libras en apenas 3 semanas miren les voy a enseñar el videito aquí lo que no lo han visto miren que belleza miren que belleza se lo voy a enseñar espérenme les voy a enseñar el videito para que lo disfruten miren esto señores estoy presumiendo ya miren así se ve una persona que hace 3 semanas tenía 277 acabo de llegar miren estoy sudadito de 277 a 255 que belleza miren 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 277 papucho papucho me estoy poniendo todavía faltan una semana para cumplir el resto de un mes tengo 22 libras menos y bello bello estoy poniéndome precioso miren lo que quieran ver mirenlo aquí miren esto antes de irse primera semana 277 libras yo tenía 277 señores 277 nunca yo había estado tan cerca de 300 libras como en este momento 277 wow aquí comienza mi reto ahí comenzó vamos a ver que sucede segunda semana tenía 48 talla 48 yo era ahí viene la segunda semana guau 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 yo no lo creía de 277 a 262 bello precioso tercera semana miren que belleza guau 255 guau guau en tres semanas guau 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 255 puntos 3 semanas en la tercera semana 3 semanas guau miren yo era talla 44 45 y bajé a 40 perdón era 48 y bajé a 44 de 277 a 255 22 libras en menos de 3 semanas que les parece que les parece miren este es mi instagram síganme ahí que le voy a mandar ustedes ven ahí que ahí dice 9 más esos son todos los mensajes que yo tengo que contestar inmediatamente también este en vivo yo contesto todos los mensajes así es que síganme en instagram julio era más que ahora mismo les voy a mandar los dos videos con la pregunta que más salen si quieren hacer el reto los entro al grupo de whatsapp que creamos para las personas que compran el kit se desintoxican y bajan peso no es tan caro lo pueden manejar no es una cosa de que guau voy a gastar 300 500 dólares no es súper 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 accesible usted lo puede hacer es barato es natural y va a perder peso y va a tener mucha energía mírenme como yo estoy que estoy como más eléctrico de lo normal si quieren el vehículo también si quieren estudiar para la ciudadanía escríbanme para mandar el video de la ciudadanía si quieren estudiar inglés ustedes saben que tengo un curso de inglés básico para el que no habla ni pepa de inglés se lo mando por ahí para todo lo demás existe mastercard así que nada los quiero mucho Dios me lo bendiga recuerden que estamos en vivo todos los días a las 12 del día y a las 10 de la noche en esta su escuela virtual interactiva JHMAS vénganse para acá los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video buenos días buenas tardes buenas noches todos los días a las 12 del día y a las 10 de la noche nos vemos